Cerradón de boca para los jaguares, simplemente las cosas se salieron de control en el duelo del Totem de la Inmunidad Grupal en el Consejo Tribal y a final de cuentas creo que la estrategia fracasó, llámenlo como quieran decirlo, pero las cosas ahí adentro en Survivor están bastante intensas en ambas partes se dijeron de cosas, lo cual si veo mal, pero lo que pasa aquí es un tema que va más allá con los jaguares ahorita vamos a hablar de eso y también vamos a hablar del avance del episodio del día lunes porque ya tenemos a la primer eliminada del Survivor México y lo vimos fue Manola, quien se fue a un duelo de extinción frente a Rasta la verdad es que la tenía muy difícil y todo mal con el equipo amarillo, lo voy a decir de esa manera y los verdes creo que también deben de mantener la calma, así que quédate conmigo, comencemos con este video hola que tal amigos, espero que anden de lo mejor, yo soy Mau y esto es Proyecto TV pues así es como lo acabamos de ver, un episodio totalmente intenso fue una locura lo que se vivió el viernes en Survivor y es que en serio de verdad que refrescante o sea venimos de una temporada de Hexatlón donde la verdad creo que ya ni al rating lo acompañó no sé en esa gran final que ahora ni siquiera hicieron en vivo, o sea prácticamente como que lo que querían ya era cerrar esa temporada de Hexatlón y ahora nos venimos a meter a Survivor que realmente estamos viendo que con caras nuevas, que hay personalidades totalmente contrastantes y que está buenísimo, a mí en lo personal me está enganchando bastante tengo mis favoritos y sí en ambas tribus porque uno podría pensar que ahorita con lo que voy a hablar y yo sé que no va a faltar la gente que va a decir ay tú le vas a los halcones, no, 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 tengo favoritos también como siempre lo he dicho tengo sobrevivientes favoritos en ambas tribus y ahorita hablaremos de eso, pero bueno amigos como sabemos pues se puso en competencia este tótem de inmunidad grupal la salvación grupal para toda una tribu estaba en juego la última llamada el último salvado y era una competencia que iba a ser de contacto físico, ¿no? donde ahora sí le podemos decir a los muchachos, a las muchachas de jaguares y de halcones es su momento de triunfar, tanto de los que están hablando como los que tienen alguna estrategia, es momento de hacerlo a ver el capitán John Gotts que tiene su estrategia y no la acepta, no lo reconoce es que el tema con John es que no tiene coherencia es que la verdad tiene un discurso que en serio, de verdad no sé cómo él mismo vive con esa situación que dice y hace y todo lo trata de ver a su manera lo entendí así, me equivoqué, me confundí y detrás, pum, da la apuñalada con una Lisbeth que la verdad yo les soy muy, pero muy sincero les voy a hacer la verdad es que yo cuando supe que iba a estar Lisbeth fui de los que dije, a ver, vamos a esperar con calma el hecho de que esté ahorita ella, no, por eso va a ser mala y demás pero es que en serio, perdón, también el tema con Lisbeth es que habla y habla y habla y se mete directamente con los integrantes de la otra tribu y no solamente eso, perdón, sino que también inclusive ya temas personales ya temas físicos donde les está diciendo que están feas y demás o sea, de verdad creo que en serio, obviamente, a ver, Lisbeth es alguien que conoce que sabe de las redes, que vino con esa intención, que vino con ese papel pero que alguien le diga también que ya llega el momento en el que su discurso nadie se lo va a creer y solita se está echando la soga al cuello como se dice muy popularmente y la verdad es que creo que sí le ha llovido bastante pero está entrando a un nuevo nivel en el que va a ser complicado salir porque no tiene tampoco mucha coherencia en lo que dice ¿y por qué digo esto? porque en ese duelo del Totem de Inmunidad Grupal fue un encontronazo frente a frente, un choque totalmente físico, cuerpo a cuerpo donde tenían unas cuerdas atadas a esa especie de chaleco y tenían que derribar los Totems que estaban en la esquina y estuvo buenísimo, la verdad estuvo buenísimo se dieron hasta para llevar, hasta con la cazuela se agarraron y los jaguares empezaron ganando y dijeron que tenían su estrategia y ahora sí vamos a ver, ¿no? y ya tuvieron mucha suerte y qué bueno el tema de Lisbeth a mí, qué bueno por su familia que ya les tocaba ganar algo y demás y pues que le cierran la boca o sea, no hay otra forma de decirlo, cerradón de boca a los que estaban hablando y diciendo pero es que en serio, de verdad, no entienden después de comerse un marcador 7 a 0 totalmente escandaloso uno lo que menos debe de hacer es hablar, ¿no? yo a manera bastante personal cierro la boca, me dedico a competir y los resultados deben llegar porque los jaguares fue la tribu que empezó dominando los jaguares fue esa tribu que estaba arrasando sí, como ya lo dijo también las arrastradas de su vida a ver, cálmate también eso, ¿cuánto tiempo lleva? o sea, ¿cuánto tiempo lleva? ¿cuántos episodios son? y de repente que digas que la arrastrada de su vida pues es que en serio, esto apenas va más para allá, ¿no? y cerradón de boca a Lisbeth porque en el avance vemos que inclusive con un disco pum, vale, le dan en la mera boca pero bueno amigos, se me llevando divagando mucho a final de cuentas en un duelo casi casi épico, ¿no? en algo que fue un final hollywoodense pues Itzel fue la que encargada de darle la última calavera a los halcones y así sentenciar a su ex-tribu a los jaguares, ahora sí los mandan a un duelo de extinción tenían que ir al consejo tribal pero ya estaba decidido alguien de los amarillos iba a abandonar la competencia sí o sí y acabando ese duelo fue una situación donde en serio yo no sé cómo es que no tienen autocrítica vimos una Lisbeth donde dijo que no que ellos gritaban, que ellos pegaban que ellos jugaban sucio, que no sé qué pero si su tribu fue la que estaba haciendo todo eso quien empezó a gritar, quien se está metiendo personal y directamente con las integrantes del otro equipo es Lisbeth, quien las ha llamado feas quien les ha dicho un montón de cosas y ahora qué, se hace la que no pasó nada o sea, de verdad que alguien le diga que todo es un reality show y la están grabando aquí no está tu editor, aquí no está quien te va a salvar quien le digas córtame eso, aquí no aquí lo van a hacer al contrario o sea, si tú venías con una idea en la cual te iban a hacer quedar bien aquí pues la verdad es que va a ser todo lo contrario y solita, como lo repito, dicen el pez por su propia boca muere y creo que ahí está esa situación al final tuvieron que ir a ese consejo tribal donde sí, los dijeron tal cual o sea, Manola ya lo sabía sabía que iban a ir sobre ella intentó desesperada buscar el tótem pero es que es bien difícil cuando no sabes ni el tótem cómo es y llevabaste unas piedritas y no sé qué pueda ser tal vez es esto, tal vez es el otro una disculpa, pero sí me dio mucha risa porque dije una piedra a lo mejor ella le vio algo raro a esa piedra y dijo este es un tótem, no lo sé fue una locura amigos, de verdad pero a final de cuentas pues una tarea muy difícil que tenía donde vemos a Manola que va por votación y el tema también donde mandan a Rasta su estrategia, no sé cuál sea pero bueno, si alguien creo que no merece estar en esa tribu es Rasta lo digo de esa manera creo que los principios que él tiene no van nada con lo que está manifestando esa tribu ojalá y a medida que vayan saliendo quizás la gente que está por decirlo de alguna manera muy popular esas manzanas envenenadas que están contaminando a las demás quizás este rumbo se pueda pues ir corrigiendo o también quizás a medida de que no vayan teniendo los resultados y el conflicto que va creciendo entre ellos porque el conflicto está creciendo vimos cómo es cuando regresan de perder ese duelo del tótem de inmunidad grupal el chismerío que se hizo por el tótem quien lo está buscando dime tú o sea, una cosa que parecía niños chiquitos y entre ellos hay división lo vemos también en el avance para el siguiente episodio que entre ellos hay muchísima división en base a lo que está pasando ¿eh amigos? así es que la verdad creo que fue un episodio donde culmina con la salida de Manola pero que a final de cuentas la tenía muy difícil la tarea y si nos ponemos a hablar con máximo respeto para ella también en el tema de si es justo o no es justo creo que fue lo justo e inclusive lo mejor para el equipo de los jaguares si nos ponemos a hablar muy estrictamente de eso creo que le combino mucho porque si es un elemento con máximo respeto lo repito nuevamente para la señora Manola pero que a final de cuentas en la parte de competencia no aportaba ni la convivencia no aportaba prácticamente nada a su tribu así es que entonces bueno pues ya quedó fuera y es que también hay que entenderlo de esa manera tuvo la oportunidad de defender su lugar al irse a ese duelo de extinción pero la verdad es que te enfrentas a alguien como el Rasta que tiene toda la experiencia del mundo y aunque les costó trabajo porque si fue pues difícil la prueba del equilibrio estar sobre esa base pues de media luna y se tambalea y acomodando los cuadros y tocar la base otra vez o sea creo que fue complicada la prueba pero pues aquí se impone de cierta manera la lógica y ojalá aunque Rasta dice que va a tratar de involucrarse más y demás con el equipo o sea las razones aquí creo que es claro la gente que está arriba hablando es la que en lugar de perjudicar en lugar de ayudar perdón a su equipo pues terminan perjudicándolo y terminan hundiéndolo mucho más así es que amigos bueno pues aquí está lo que vimos en este episodio donde lo repito yo creo que fue prácticamente una cerrada de boca tremenda mayúscula a los jaguares que les dolió muchísimo y sobre todo porque era un duelo que en el que se sentían y se creían muy superiores como lo fue este de contacto físico de cuerpo a cuerpo y que a final de cuentas pues no pudieron ganarlo no pudieron ganarlo y que entonces todavía después de eso se exhiben de fea forma entonces donde vemos una Lisbeth que se queja del juego sucio y si me tocan la toco pero vimos hasta se deschungaron o sea literalmente se deschungaron ahí y creo que eso pues no se puede permitir jagarrones de cuello son mentiras y fue por ambas porque nos ponemos a hablar del tema de Lisbeth por ejemplo de un propio John que acusan y dicen que juego sucio pero es que ellos también lo hicieron es que ellos también y eso de que no es que no se me hace justo que se metan que nos agredan que quieren meterse en la cabeza de otro y eso no va ellos lo han venido haciendo el propio John lo ha venido haciendo desde hace un montón de tiempo o sea de verdad aquí es donde digo que no se darán cuenta que en serio de verdad tendrán el juicio tan nublado para hacerlo de esta manera pero bueno al final de cuentas para el siguiente episodio pues veremos como es que llega prácticamente el inicio de una nueva semana donde deben de empezar a competirse otra vez por suministros y demás y donde vemos una división ya muy marcada en los caguares donde dicen pues que el totem quien lo tendrá hay que ir a buscarlo ya no confían en nadie o sea entre ellos mismos se van a empezar a poner el pie porque hay un grupito que está quedándose entre ellos de sus protegidos pero que al final de cuentas como lo veíamos en cada temporada de Survivor tienen que valerse de los demás y aquí es donde empieza el juego de quienes son peones de quienes son de nuestro grupo y si es que los peones se revelan lo hemos visto muchas veces pueden empezar a caer cabezas de los que ellos consideran los más fuertes su grupito y demás del lado de los verdes pues hay que seguir trabajando porque el hecho de que hayan ganado un par de victorias y si quizás se quedaron con lo más importante que fue el tema de la permanencia o la inmunidad y lograron mantenerse a salvo pero también hay que recordar que la semana la empezaron y la temporada bastante mal entonces hay aspectos que deben de corregir y sobre todo pues creo que la polémica más grande está en cómo va a seguir esto y vemos a una a Lisbeth donde inclusive ella está hablando y sigue diciendo y peleando y demás y tómala una de esas ahí le dan un golpe en la boca con esta prueba perdón que va a estar interesantísima de lanzar los discos o sea son tiros que también algunos son parecidos o muy similares a los de Hexatlón pero sin duda que verlo en una competencia como lo es Survivor pues si deja ya muchísimo en serio de verdad muchísimo más contenido más entretenido se me hace en lo que vamos esta semana ojalá y después no decepcione porque cuántas veces hemos tenido arranques buenos y terminan siendo malos como otra cosa que te debo decir es que a final de cuentas spoilers no hay confirmados al 100% teníamos esta situación de lo de la salida de Manola que se filtró y demás pero que pues inclusive la reina de los spoilers que es de donde vienen los spoilers valga la redundancia ha dicho que no hay un grupo no sabemos hasta donde se quedaron los spoilers la gente que estuvo en los grupos quizás sabrá si llega a salir algo más de información con mucho gusto te la comparto pero te lo digo hasta ahorita como que 100% algo confirmado no hay la realidad aquí lo único que se supo todavía es que había una tribu que estaba dominando y es que ahora las cosas han cambiado los verdes lucen bien los amarillos también en cualquier momento pueden despertar aunque tengan unos días malos o sea es un equipo que si está plagado de gente fuerte hay que ser sinceros también y que también en una competencia cuerpo a cuerpo podrían sacar ventaja pero a final de cuentas en survivor nada pero de verdad nada está escrito gracias por haber llegado hasta el final de este videito yo fui mago es un proyecto tv si te ha gustado te invito a que te escribas y cuéntame a que tribu apoyas eres jaguar eres halcón la verdad es que lo repito hay buenos integrantes en ambos equipos como en todos también en los halcones hay gente que es polémica hay gente que va a aventar la piedra y esconder la mano porque así son las cosas pero hasta el momento pues quienes están llevando toda la atención son los jaguares y no por cosas positivas porque ser autocrítica de su parte yo creo que muchas ocasiones hemos tenido villanos de a de veras en survivor o sea creo que el más grande recientemente ha sido que un Aaron un Naomi que decían y hablaban pero a la hora de competir también lo hacían bien y aquí creo que lo que falta es esa autocrítica veremos que sucede más adelante sobre todo si es que los halcones logran mantener ese paso esa buena racha que llevan o si de aquí en adelante los jaguares vuelven a las andadas de la victoria espero que es una competencia buena que las cosas se calmen pero solo un poco y si es que se van a decir de cosas cuando se vayan a un enfrentamiento pues hay que estar sobre todo respaldando tus palabras con buenas actuaciones mi gente bonita mi gente hermosa yo fui Mauricio esto es Proyecto TV te agradezco que hayas llegado hasta el final que Diosito me los cuide me los bendiga a todos y que tengas un excelente pero excelente fin de semana es puentecito por cierto llévatela leve nos vemos más adelante claro si Diosito nos lo permite adiós pa-pa-ra-pa-pa pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa